¡Suscríbete al canal! Y si es de verdad, pues se va a llevar un arma en salvar al mundo Y lo siento para la gente que no tenga salvada al mundo Pero se agradece igualmente que uséis mi código Y que, bueno, que hagáis alguna compra Así que ya sabéis, código Imloskis ¡Oh, mira, mira! Mira, ¿ves? No te lo he robado ¡Puta rata, que eres tú! ¡Eres tú! ¡Scammer! ¡Scammer! ¡Que eres tonto! ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Tonto! ¡Mira, me voy! ¡Me voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga! ¡Hala! ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Crack, fiera, tifón, mastodonte ¿Cómo estás? ¿Te la deás? Sí, sí, ¿pa' qué he venido, tío? Que por aquí yo no paso, tío Que por aquí no paso, que no paso, tío ¿Cómo que no paso? Sí que pasas Sobrado No, que no paso Sí que pasas, vao Estás gordo, ¿no? Estás gordo, no pasas Un poquito, tío Voy a deseditar esto un poco Que no paso De verdad, mira Sí, sí, voy, voy, voy Pasa, pasa Ahí está, tío Joder Joder, tío, ¿eh? Pasa, pasa Pasa Bueno ¿Te gusta la base o qué? Muy mala La verdad Muy, muy fea ¿No te gusta? No, mira Hasta le doy un punitazo Porque me da lástima Mira Te creo unos drones para que lo destruyan Toma Ahí Tú eres tonto, ve ¿Tonto? Joder ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, bro? ¿Dónde vas? Me editas aquí ¿Por qué no paso? No fui a ningún lado Me caí nomás ¿Por qué está? ¿No puedes editar, por favor? ¿A dónde te edito? No paso Sí que pasas Sí, que no paso No, no paso Por aquí yo no paso Mira, mira ¿Ves, ves? Sí que puede pasar Mira, mira Qué pesado, tío Va, pasa, pasa ya Vamos a tradear Yo en este lado, ¿eh? ¿A dónde? Aquí, aquí, en esta de aquí, ¿no? Yo aquí No, no, no Tú te vas del otro lado mejor No, 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 no Yo aquí, yo aquí Yo aquí Yo en este lado, tío ¿Pero por qué tú ahí? Porque sí Joder Dame permiso, tío Que me estás cabreando Ya está Ya está Ya tienes permiso Tranquilo, ¿eh, tío? Te veo un poco nervioso, tío Eres un nervoso ¡Aguante, Argentina! ¡Nervosio! Ah, eres de Argentina Sí ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¡Aguante, Argentina! Ah, vale Porque son todos unos peros Ahí, ahí, ahí Vamos a tradear Vamos a tradear A ver, me da igual Me da igual de dónde seas Como si eres de México, tío Yo qué sé A ver qué tienes Ok Dame líder, tío Porque nada es bolsa ahí No quiero Ah, vale Ya está Dame líder Que te he dicho, tío Que ya lo tienes Que ya lo tienes Pesao Que me des permiso Que me des permiso Mira, que no puedo editar, tío Sí que puedes Vale, vale ¿Tú qué quieres? Dime 130 Si puede ser, 130 Vale Tiene una 130, tío Vale Máquina de escribir Máquina de escribir 130 ¿Qué quieres? Vale Máquina de escribir 130 Ah, vale, vale Dame Dame Me interesa, eh Esta Esta 106 No, esa no me lo creo La máquina de escribir La máquina de escribir Me interesa Vale Me interesa, me interesa Sí, sí, sí Dale, dale ¿Y tú qué quieres? Cójela, ¿no? Cójela el arma Te la puedo quitar Ey, pero creo Ok, ok Mira, yo 130 Para que veas Tengo esta También tengo esta ¿Qué? Ah, perdona, perdona Tío ¿Tú qué haces, tío? Yo Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasa? Damela, damela Damela, porfa Yo no tengo nada A ver, a ver Dame, dame, dame A ver, cortame Damela Damela A ver, a ver Toma Dale, toma, tontito Ve, ve, ve Túpela Te despego un puñerazo De la lástima que me das, tío Joder Mira Damela, tío Porfa ¿Qué te voy a dar? A ver, a ver ¿Mi arma? Espera, espera Dame mi arma A ver, a ver Espera, espera A ver ahora Toma, toma Edita Toma, tontito, dale Agárrala Gracias Damela, tío Damela ¿Qué ma tiene? Dame mi 130 espectro Damela, damela ¿Qué pesado que eres, tío? Que no te da nada Te la tradeo si quieres No te vayas No te vayas No te vayas, eh Vale Vale Te la tradeo A ver, ¿qué ma tienes? No, enseña tú Enseña tú ¿Qué? Enseña tú Enseña tú, ¿no? Eh, ¿por qué tú bailas, tío? ¿Por qué bailas? No puedo bailar A ver, mira A ver, mira Te tiro esa Sí Esa Y tu espectro Toma, tontito Que te la has cambiado Hostia Hijo de puta Que chavo Niño rata ¿Cómo que niño rata? Pelotudo de mierda Pelotudo Pelotudo A ver, espectro A ver Mira, mira, mira Mira que tengo Hostia, muchas gracias Creo que esta no era encima Creo que Buah Tenía vida, eh La máquina de escribir A lo mejor te la gasto Sí, tío Ja, ja, ja Es de mi vida, tío Mira, mira, mira No me la rompan No, hijo de puta Sí, sí Mira, mira, mira Mira cómo se gasta Mira cómo se gasta No, no, hijo de puta Sí, sí Mira, mira, mira Pelotudo, no Pelotudo, no, boludo Hostia Mira, mira Te doy vida Para que me des lastima, tío Mira, mira Tontito Madre mía ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se gasta? ¿La escuchas? Bueno, bueno, bueno Toma, tontito Toma, toma Joder Mira, mira, mira Hostia Se ha roto Tío, se ha roto el arma, eh Se ha roto si No, el arán puta, tío Es tonto Es tonto, tío Es tonto Escámer 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 No has hecho nada Escámer Con toda la ley ¿Cómo que no me has hecho nada? Dame el permiso ¿Para qué? No, no, no No, no, no Si trajeas, sí Si no, no te doy permisos No, no, no Ven, ven, ven Ven aquí Que no me pongas conos Perdón Que me des permiso Que no te voy a poner nada No Venmelo Que me des permiso, tío Bueno Entra, entra Entra, gordo Que por aquí no paso Mira, mira, no paso Entra ya No paso, tío Que no paso Tío, entra ya Gracias ¿Me das permiso? No ¿Pero que así no? ¿Cómo tú puedes tirar Si tú tienes permiso? Ya está, ya está Ya está, ya tienes Tío, qué piso Tío Pero, tío Párate ya, tío Joder Párate, va Ya está ¿Me das permiso, tío? ¿Te paras o qué? Pero que no me voy a hacer nada Párate ya Que no salgas ¿Puedes ir a buscar algo en el almacén, tío? Que eres tonto Puedes ir sin permiso Al almacén, eh No, pero ¿por qué? Por aquí no paso, tío Por aquí no paso, mira Que pesado, tío Toma Pesado, tío La puta Foca Aquí Aquí, aquí No lo ves Aquí ¿Dónde? 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 Un puñetazo te voy a dar Está aquí No lo ves, tío Pesado Está aquí, tonto A ver, a ver Te ha sacado una pulpera A ver Vale Vale Subimos, subimos Edítame aquí, tío Que no paso Pero tío Es por aquí Por aquí Por aquí No, por aquí No, no Yo no paso Que no paso ¿Verdad que te parió? No, de Que asco El ponto Va, pasa pesado Ahí está, maricón Maricón Pelotudito ahí Ahí, ahí Ahí se me gusta Vamos, vamos Aquí, aquí En esta base Ay, que pelotudito que eres Pelotudo, pelotudo Aquí, aquí Boludo, boludo Pasa, boludo Boludo Que eres tú Un boludo Toma Toma, toma Que te voy a destruir La base, tío Venga, a ver Enseña tú Porque tienes el líder ¿No? ¿Por qué no te enseñas tú? A ver Pues dame, dame el líder Dame el líder Dame el líder No te voy a dar nada No te voy a dar nada Dame el líder Ya te lo hice Que no me lo has dado Dame el líder Dámelo Tú Joder, que pesado Ahora no se lo había pasado Gracias Mira, tengo esto ¿Qué? ¿Por qué cuando esto es suelto? No, no, no Dame el líder Dame el líder Es que... Cosas y permiso ¿Cómo que líder? ¿Cómo que líder? Líder y permiso Dame, dale No, tío, joder Dame el líder y permiso No, no, ya está No, no Ya está No me demanda Que no, que no Yo no te doy nada Que ya no te doy nada Tonto, tonto Tonto, ¿dónde vas? Ya, ya te he dado permisos Vale Ya te he dado permisos Voy a sacar mis permisos Vale A ver, a ver ¿Qué hiciste acá abajo? A ver Nada Nada, ¿no? La escalera He hecho una escalera Ah, vale Mira, tengo esta, esta, esta ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Nico ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? No, nada Quería ver tu piso ahí ¿Qué haces? Quería ver tu piso ¿Qué haces? No, que quería pasar por abajo Tranquilo Mira, tengo Tengo esta Esta No sé ¿Pero qué haces? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas, Nico? Tío No hago nada, boludo No, no, no No hago nada Ven Vamos a otra base Que en esta no me fío, tío Me vas a tirar o algo Yo que sé, tío Que sí que pasas Así paso yo, mira Así paso Toma, tontito Vale, vale Perdona, tío Toma, tontito Toma, ¿eh? ¿Qué tal? Ven, ven, niño rata Ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Argentino rata Argentino rata Argentina Rata, me dice Eres un argentino rata, tío Sí, sí Rata, rata ¿Sí? A los argentinos no les insultes Porque como te insultas a los argentinos Ya no he insultado a los argentinos Te insulto a ti Te insulto a ti Los argentinos son buena gente Pero tú no Tú no, tú no eres buena gente Joder, tío Tú no eres buena gente Pero tú no eres No Pero si me has escabeado Joder Si me has escabeado Tú tienes 106 No, no Tú eres un puta Sí Aquí se trata por abajo, ¿vale? ¿Por dónde? A ver Pero que me hay permiso Tampito Ya está Por abajo, ven Toma, toma Qué pesado con los conos, tío Mira, por abajo Ven, baja, baja A ver, a ver ¿Por dónde bajo, tío? Por abajo, ¿no ves? Por aquí se pasa, sí Que no paso Es que no paso, mira No paso Que sí, pasas Hasta aquí me quedo Que sí, mira Joder ¿Ves? Ahí está Pasas Bueno, lo dejo así Dale, va A ver A ver Suelta un arma Suelta un arma A ver Vale Que te puedo dar Esto Esto ¿Qué intentas, bro? Vale, vale Mira, tontito Que me queda la espectro Tontito Fíjate Toma, tontito Una espectro, ¿no? Se la tengo yo La espectro Mira ¿Qué dices, tío? Mira, mira, mira Esta, esta ¿Qué haces? Guau, párate ya Pesado Mira, tengo esta 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 de aquí Este bazooka ¿Te interesa? No, no, no ¿La enterradora No te interesa? No, no Me interesa Tu arma nomás Pues la enterradora Ah, esta Esta enterradora Eso te voy a disparar Aquí en la cabeza, tío Joder, ya Te traeo todo Me estás poniendo De los nervios Mira, te traeo estas Que me dé permiso Que me dé permiso Nomás, tío Te traeo la enterradora Y la hidra La hidra Vale Vale, la hidra, sí Y la enterradora, no Ahora eso Eso no sirve para nada No sirve para nada Eso, tío Vale, ya está La hidra A ver, a ver A ver Que tienes tú A ver que tienes tú Pero que me dé permiso Ya está Ya te he dado Waldito, no sé Toma, toma Ya está Lo que intentas Que no se puede editar Que hay una trampa Que no lo ves Pero que haces ¿Tú eres tonto o qué? Toma, tontito Que te has quedado ahí abajo Tontito, toma Parguelita ¿De qué te sirve? Toma, tontito ¿Te has quedado ahí abajo? ¿De qué sirve? Ya tengo panglizos, tontos Ole, trolleado ¿De qué te sirve? Joder Que te reviento, tío Intenta editar Intenta editar A ver si puedes coger el arma Crack Uy, uy, uy Uy, que no puedo Uy, que no puedo, tío No llegas, no llegas, eh Rata Puta rata Bueno, rompo el suelo Y ya está No pasa nada Mira, mira, mira Mira, mira Que la voy a agarro La agarro, eh La agarro, eh Si usted piensa que no Pero mira La voy a agarrar, tío Mira que la tengo aquí, mira ¿Eres tonto? La tengo aquí Hostias No Joder Tonto ¿Qué es? Va, dame, dame el líder Vamos a tratear ya bien, tío Dame el líder Pero que me has robado una arma, tío Mira, no te lo he robado Mira, ¿ves? No te lo he robado Joder Hijo de la gran Puta rata Que eres una Eres tú Eres tú Scamer Scamer Que eres tonto 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 Mira, me voy Me voy Tres, dos, uno Venga Hala Chavales Por favor Ya sabéis lo que tenéis que hacer Por favor, por favor Os lo pido Suscribiros Dejar un buen like Activar la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós